Antes de que la pandemia del nuevo coronavirus llegara a Perú, Gianmarco Vargas se calzaba su traje de payaso y animaba fiestas para niños. Pero la prohibición de realizar espectáculos ordenada en marzo por el gobierno como parte de las medidas para evitar el avance del COVID-19 golpeó en el corazón de su negocio. El payaso podría realizar espectáculos por internet, pero no es lo mismo, dijo Vargas, de 29 años, en su nuevo centro de trabajo, un taller de ataúdes en una barriada de Lima. Por la crisis económica derivada de la pandemia, miles de peruanos se vieron obligados a cambiar de oficio y muchos se convirtieron en vendedores callejeros. Vargas hay un espacio junto con su esposa Milagros en la industria funeraria. Ya ahora me dediqué yo con mi esposa, nos dedicamos ya netamente a trabajar ahorita por el momento, hasta que ya el presidente dé la autorización para que nuevamente se haga la fiesta para los niños. Trabajar con mi esposa que es payasito, bailarinas y todo eso, a trabajar a costura, de una funeraria, que es por el COVID que nos agarró de un momento a otro, tuvimos que ver otro tipo de trabajo. La crisis económica en Perú es una de las más duras del hemisferio, según el Banco Mundial, y millones han quedado desempleados. La industria funeraria es una de las que ha logrado mantenerse en pie durante la pandemia. La fábrica de ataúdes Vida Eterna acogió a estos desempleados artistas de la alegría que han tenido que cambiar rotundamente de oficio para sobrevivir. Hasta el martes, Perú reportaba 305.703 casos y 10.772 fallecidos y es el quinto país del mundo con más contagios del nuevo coronavirus.